En un acto realizado en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, con más de 600 niños de sectores populares, se dio inicio a estos juegos que se extenderán hasta el próximo 4 de septiembre. Es un programa educativo, formativo, más que un plan vacacional. Estamos incorporando cerca de 17 mil niños a nivel nacional en este programa, en 22 estados, 33 parques. Decía que era un programa educativo y formativo, puesto que este juego es ecológico, tiene la particularidad de que los niños recreándose aprenden, aprenden sobre temas como la naturaleza, como la conservación, como el reciclaje, como actividades propias que ayudan a que el niño desde su inicio de edad, de sus primeros pasos, aprendan a querer, a conservar y a mantener el ambiente. Me gusta mucho este parque, es la primera vez que vengo, me gusta mucho correr, mucho jugar con las profesoras, me gusta mucho todo lo que hacen las actividades, me gusta esto. ¿Cómo te sientes tú participando en estos Juegos Ecológicos de Imparque de 2009? Muy bien, es muy divertido, hago muchos deportes, muchos ejercicios, me gusta. ¿Desde cuándo estás acá? Es mi primera vez que vengo. ¿Y cuáles son tus expectativas de estos Juegos? Expectativas, que me encanta hacer muchas cosas y me gusta correr, bailar, jugar cosas y eso. El compartir, como comenta, ¿me has conocido nuevos amiguitos? Sí, he conocido uno, hemos compartido, hemos jugado. Con una formación ecológica favorable para la conservación de nuestros parques nacionales, monumentos naturales y parques de recreación, los objetivos principales son que conozcan y comprendan los elementos e interrelaciones de su ambiente, flora, fauna y cultura regional, además de valores de aprecio a la vida, igualdad, solidaridad y la cooperación. ¿Qué espacio se va a realizar estos Juegos? ¿Se va a llevar aquí o en varios parques nacionales? Está previsto que se desarrolle en 33 parques a nivel nacional, parques de recreación o áreas recreativas de parques nacionales o monumentos naturales. Aquí en Caracas vamos a estar trabajando en cinco parques, el Generalísimo Francisco de Miranda, el Parque Galindo, el Parque La Guada, el Zoológico de Caricuao y el Parque Vinicio Adames. Son muy buenos, a mí siempre me gustan, por eso es que vengo. Este plan vacacional es de un mes, un mes y también hay juegos, nos llevan a todas partes. ¿Qué les enseñan en estos juegos? A compartir, a cuidar las matas, las plantas, a no echar basura, que cuiden el ambiente y no le echen basura. Muy bien, es muy divertido estar aquí realmente. ¿Qué has aprendido? He aprendido mucho más a cuidar las plantas. ¿Cuál es tu mensaje para los niños? Bueno, que aprendamos a cuidar nuestro ambiente reciclando el agua, no echando basura y si se puede que reciclen. Me siento bien, que juguemos y hacernos amigos. ¿Qué has aprendido? ¿Qué te han enseñado aquí? Jugar y compartir y aprender. Cuéntame, con respecto al ambiente, ¿qué se debe hacer para cuidarlo? No tirar basura y cuidar el planeta porque si no la mata no crece. ¿Qué se diferencia de juegos ecológicos y planes vacacionales? Los juegos ecológicos se diferencian porque aparte de que están aprendiendo, jugando, les estamos enseñando que deben de cuidar el ambiente. Por lo menos uno de los ejemplos de los juegos ecológicos es que les enseñamos a no arrancar la grama, que sienten la grama cuando la arrancan, que no le deben de dar alimento a los animales porque ellos tienen una dieta balanceada. No sé, ¿qué más le podríamos enseñar? Hay canciones que tampoco se deben de incluir porque tienen vocabulario muy fuerte y por eso lo dividimos en diferentes edades para que cada quien tenga sus conocimientos a nivel de su edad. ¿Un mensaje final para los niños en estas vacaciones para que cuiden y aprendan a preservar el medio ambiente? Un mensaje, bueno, que aprendamos jugando. Yo creo que esa es la única forma más sencilla de aprender, que no sea como un típico colegio, que por favor copien en la pizarra, no sé qué. No, esta es una forma más sencilla jugando y me parece que esta es una de las mejores enseñanzas jugando y que continúen los juegos ecológicos 2009 porque hay diferentes grupos, desde la A a la J y me parece excelente. Es importante que nosotros, más allá de este tema de los juegos ecológicos, quisiera hablar del periodo vacacional. Enviar un mensaje a todas las personas que utilizan nuestras áreas naturales protegidas, parques nacionales, monumentos naturales o parques de recreación, en los cuales nosotros podemos conseguir playas, ríos, montañas, desiertos. El mensaje es a la comunidad para que en lo posible colabore con el tema de los residuos, los desechos sólidos que ellos utilizan en el esparcimiento de estas áreas. Es muy preocupante para nosotros que luego los periodos vacacionales, bueno, hay que hacer operativos intensivos de recuperación de desechos, cosa que la comunidad muy bien pudiera ayudarnos. Estos juegos ecológicos se están llevando simultáneamente en varios estados para llevar conciencia ambiental a nivel nacional.